¿Qué tal mis amigos? Me había comentado que tenía una curiosidad para hoy. Sí, porque mira, estamos en una época del año en que ya estamos en un mes de transición del invierno que se termina, el verano que viene después. Bueno, de hecho, vamos a tener ya el equinoccio de primavera. O sea, el inicio de la primavera es esta semana. Excelente. Que siempre se dice que es el día 21 de marzo, pero no siempre es igual. Bueno, este año, por ejemplo, en el horario de Cuba, será el día 19 de las 11 y 6 minutos de la noche. Pero para el resto del mundo es el día 20 de marzo. Recuerde que también que el año es bisiesto. O sea, que eso hay que tomarlo en cuenta. Y entonces, hay cosas interesantes. Por ejemplo, esta imagen a mí se me parece muy bonita. Vamos a ampliarla un poquito para verla aquí en el área de Cuba. Mira, todas esas son nubes altas. Alturas de 10, 12 kilómetros. Se ven muy blancas porque estas son imágenes infrarrojas que dependen de la temperatura. Y la temperatura muy baja da un color blanco. Y la temperatura más alta da un color gris o oscuro. Miren estas nubes que vienen aquí, que vienen al revés, así. ¿La ves? Estas son nubes bajas que están llegando por el anticiclón atlántico. Y esto por fuerte corriente de la atmósfera superior. Bueno, cosa que es curiosa y además, esta imagen me parece muy bonita. ¿Cuánta sapiencia encierra usted, doctor? Adelante con toda la información. Quizás un poco de daño. Pues casi sea la experiencia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, las altas presiones, mis amigos, siguen influyendo sobre Cuba. Hay un tiempo muy estable y por lo tanto habrá mucho sol mañana de todo el país. Cielos parcialmente nublados, algunas nubes y sol. Algún chubasco ocasional por alguna nubosidad de esa baja que viene del mar sobre la tierra. Y puede dar lugar a algún chubasco aislado en la zona oriental del país, en el extremo oriental. Por la tarde, cielos también parcialmente nublados, con poca lluvia, muy aislada. En realidad es escasa la lluvia mañana en el territorio nacional. Y habrá temperaturas, eso sí, altas. Por la madrugada, bueno, ahí no se notará tanto. Un poco fresca, 19, 20 grados, ya llegando a 23 en la parte oriental. Pero fíjense que por la tarde las temperaturas máximas estarán elevadas. Valores de 31, 32, 33, 34, 35 en la provincia de Granma. Y pudiera ser que algún valor superior a ese pudiera ocurrir en zonas del interior, sobre todo en la parte oriental. Quiere decir que estamos casi, casi como si fuera un verano. Y los vientos, pues, los tendremos del este hasta 25 kilómetros por hora, en zonas de la costa norte, pues allá era 30. Marejadas ligeras en la zona norte del oriente del país. Oleaje en toda la costa sur y poco oleaje en la costa norte del occidente y centro. Y en los próximos días, observen ustedes que habrá algún chubasco aislado, tan solo, pero a temperaturas muy elevadas por el día. Valores 33, 34, 35 y algunos superiores. Así que, este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.